hola amigos buenas tardes buenos días no sé qué hora es para nosotros ya en la tarde nos encontramos de nuevo en el río de mi casa hoy día vamos a intentar en pescar lo que son pescas y lo que son carpas venimos con esa misión un gran desafío tenemos con una streamer un poquito más llamativa y tengo una blanca y una verde voy a dejar una foto en el vídeo amarilla verde con patitas se ve interesante así que vamos a ver cómo nos corre la tarde que sucede así que acompañarnos en esta nueva aventura aquí tenemos la primera captura una pequeña truchita es un arcoíris y vamos a sacar así con la mano vamos a tratarle el anzuelo Lo mas rápido posible, esto mueve bastante, esta complicada, y si, una linda trucha alcohiri, pequeñita, y ya volvemos a la lata, y vaya a la de las solitas, asi que ya llevamos una captura, asi que creo que, la mosca esta funcionando, no la voy a cambiar, le falta un poco mas de profundidad, me va a despeinar un poco, la vamos a peinar antes de, y vamos a seguir probando. Leo la mosca, no se si va a pensar la vez en el video, una Gullibiger mas café oscura, con un cuello oliva, un bit hit, el numero 12, vamos a ver que tal, esta esta mas lastrada, podría hacer que baje un poco mas, y por lo general la regla dice que agua oscura, mosca oscura, esta un poco mas oscura, y no se si os cansa a notar, el agua esta un poquito turbia, mas lechosa, asi que vamos a ver como anda, esta un poquito mas lastrada. por ahora nada, vamos a ver un poco mas allá. Hemos llegado al pozon, donde hemos visto muchas cartas, donde esperamos tener la captura de alguna cara. La feina estera Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. muy buena trucha no sé si le alcanzan a ver un arco iris, se me fue un palo se me soltó era una muy buena arco iris se me fue un palo que vi ahí todo cuática, muy buena trucha muy buena trucha con la bolivar cafecita acabo de sacar una perca trucha de muy muy buen tamaño en el pozón así que la voy a agarrar con el chinguillo porque aquí es complicado oh es de muy muy buen tamaño que linda es es una especie nativa chilena tiene unas espinas en la espalda esperenme un poquito, voy a ver si puedo grabarla para la liberación muy bien, aquí ya la tengo hay que tomarlas con cuidado, que tienen espinas en la espalda en la aleta dorsal con el gris 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 oh que buena volada que buena saqué con este que es un streamer para pescar carpas que de hecho lo estaba probando ahora por lo que con muchas carpas puedes seguir probando y se encuentra algo muy bueno voy a encender la cámara de no eso Tengo que tener otra captura amigo, en el mismo buzón, esta es una trucha arcoiris y se me fue. Bueno la iba acá, ya la tenía lista, la pesqué con una imitación, se la muestro al tiro. Teninfa de libélula, no sé si la alcanzan a ver bien. Bueno igual voy a dejar una foto en la descripción y se me fue, lamentablemente se me fue. Otra captura, otra trucha pequeña. Sigue, vamos a proceder. Ahí voy a volver. Sorry, no es como coloco la cámara pero me tengo... se me perdió el cosito para colocar la cámara en... No le queda energía. Ya esta, esta libre y la devolvemos al agüita y se va. Sigue, eso, seguimos pescando. Oh, que buena. Ahí esta gordita eh. Oh, que esta negra hermano. Oh, oh. Taijaeroa, que calor. Que calor hoy día, hizo mucha calor. Pocas pero locas Así que ahí las van a ver en el video Las que fueron capturadas Una bonita fara igual Y ahora nos encontramos aquí a la salida de Labranza En un parque Por así decirlo Bonito así que Casi le doy con la caña en la cabeza De mi amigo Kiwi Sería todo por hoy, nos vemos en otro video Hasta la próxima Ah, me dio la chingada